El fentanilo, un opioide usado como anestésico extremo de gran potencia, era traficado a Norteamérica y México por este hombre, Davinson Niño Reyes, alias Davinson. Conocido como el rey del fentanilo en Colombia, Davinson, de profesión ingeniero civil, tenía decenas de contactos en esos dos países para traficar a través de vuelos privados grandes cantidades de esta droga sintética. De este sujeto poco se conocía, de hecho las pistas sobre su ubicación eran escasas. Por un año los investigadores escudriñaron los expedientes a partir de la información entregada por la DEA. La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Agencia para el Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, realizó la captura de alias Davinson, quien es requerido con fines de extradición por el tráfico de fentanilo. Alias Davinson es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos del Distrito Este de Pensilvania. El rey del fentanilo vivió por varios años en Estados Unidos, haciendo parte de una organización criminal dedicada al tráfico de esta droga. Hace tres meses retornó a Colombia y se escondió en el departamento de Meta, donde finalmente fue capturado. Su detención cobra gran relevancia internacional debido a que estadísticas en los Estados Unidos dejan ver que esta sustancia ya ha cobrado la vida de 100 mil personas en el último año. Este video, tomado en calles de Filadelfia hace seis meses y el cual conmocionó al mundo, muestra los dramáticos efectos del fentanilo. Varios de los portales que publicaron las imágenes lo titularon como la ciudad zombie, ya que esta peligrosa droga produce un efecto en el cuerpo de niebla mental e inestabilidad física.